Vamos ahora a otro tema. Venezuela vive uno de sus momentos más difíciles. El viernes juramento precedió de violentas protestas Nicolás Maduro, Rocío Vara con un breve recuento de lo que se vivió en las calles de diversas ciudades venezolanas. ¡Marico, mira! ¡Marico, no! ¡Fírmalo, fírmalo! ¡No estoy filmando! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no! ¿Viste? ¿Viste cómo la apuntó a ella? ¡El pueblo unido jamás será vencido! Un país entre dos fuegos, un proceso electoral marcado por la violencia y un resultado que no convence. Esto es lo que quieren Maduro para nuestro país, violencia y represión. No nos podemos dejar reprimir, somos seres libres, este país es libre y democrático. La provincia de Marquisimeto, al oeste de Caracas, fue territorio de los más grandes enfrentamientos. La oposición venezolana y la Guardia Republicana llenaron las calles de violencia. En estos videos caseros se observa como la ola represiva llegaba desde el poder policial. ¡Marico, mira, mira, mira! ¡Fuera que barra! ¡Marico, no! ¡Fírmalo, fírmalo! ¡No te filmó! ¡No te filmó! Este es un vehículo de apoyo del candidato Enrique Capriles. La policía motorizada intercepta a los manifestantes contrarios al oficialismo. Dentro del vehículo, dos mujeres registraban cada acción de la Guardia Nacional. ¿Viste? ¿Viste cómo le apuntó a ella? ¡No le apuntó a ella! 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 Los resultados del Consejo Nacional Electoral. Y de pronto, la represión. ¡Arte! 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 La respuesta civil no tardó en llegar. Cientos de opositores al régimen de Maduro, armados de piedras, fierros y todo lo que encontraban en el camino, expresaban su repudio a los resultados electorales y su repudio a la represión policial. Este gobierno solo sabe manejarse con violencia. Pero fueron estas imágenes registradas por un video aficionado las que conmovieron al mundo. Un grupo de simpatizantes de Enrique Capriles se mantenía reunido en esta vivienda de Barquisimeto. La persona que registra el video anuncia la llegada de la policía a Timotines. ¡Dile ahí viene! ¡Dile ahí! ¡Mábrito! ¿Viste que viste? ¡Que son demasiado falsos! ¡Ay, le dieron a alguien ahí! ¡Es un video! ¡Sí! Pero es un descuido. Alguien abre la puerta y se desata la violencia. Diez miembros de la Guardia Nacional arremeten dentro de la vivienda contra todos los manifestantes. En medio de los gritos y la confusión se llevan a un hombre de aproximadamente 20 años. En otra avenida, solo kilómetros del Palacio de Miraflores, la Guardia Nacional intervenía a un hombre hasta ahora no identificado. Lo detienen, caminan por la calle y de pronto cae al piso. No se vuelve a saber más de él. Desde la ventana de otra casa, una familia registra un traslado de detenidos. Una escala de violencia sin tregua ni tolerancia en las calles de Venezuela. Este capítulo en la historia venezolana termina con una accidentada juramentación luego de una elección teñida de violencia que puso a Venezuela nuevamente ante los ojos del mundo. Y esa es solo una parte de la tragedia que le está tocando vivir en estos días a Venezuela. A esta hora estamos en contacto con una reconocida vocera del Comando Nacional Simón Bolívar, aquí liderado por Enrique Capriles. Ella es la diputada del Parc Latino Delsa Solórzano. Señora Solórzano, desde Lima, muy buenas noches. Las calles, según nos informan, están tranquilas, aunque eso no significa que estén en paz en Venezuela. Ya Nicolás Maduro juramentó como presidente. ¿Qué sigue ahora? Bueno, sigue el proceso de auditoría de los votos que hemos solicitado desde el Comando Simón Bolívar. Nosotros, por tener una importante diferencia con los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral, hemos requerido ante este ente, en primer lugar, requerimos que Nicolás no fuera proclamado como presidente de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral hizo caso omiso de ello. En segundo lugar, solicitamos que no se realizara la juramentación y también se hizo caso omiso de ello. Ahora, hemos solicitado la realización de una auditoría de los votos que se ha acordado y que debe comenzar el día de mañana. Claro, pero díganme, ¿el resultado confía usted, digamos, sería realista pensar que eso va a cambiar en algo esta situación? Bueno, fíjese. ¿Poniendo que salgan a favor del señor Capilés como probablemente podría ser, ¿cambiará en algo realmente? La verdad es que cuando usted hace una comparación objetiva entre el cuaderno de votación, las actas y las papeletas, hay importantes diferencias. Nosotros hemos impugnado el resultado electoral porque conocemos que este resultado que ha dado el Consejo Nacional Electoral no es el resultado correcto. Las pruebas nosotros las tenemos en las manos, sin embargo, es menester de conformidad con la ley venezolana que sea el Consejo Nacional Electoral a través de la realización de las auditorías que declare estas irregularidades. No, sí, claro, nosotros hemos estado también haciendo un seguimiento, hemos visto muchos de los documentos que ustedes han podido recoger de las pruebas, además fotográficas, toda esta recolección y algunas de estas boletas que se han hecho ni hablar de la participación de funcionarios públicos durante toda la campaña electoral. O sea, creo que todo ese escenario sí está bastante claro. El tema es si tal como están dadas las cosas ahora sería aceptado por toda esta maquinaria que de alguna manera ya está enquistada en Venezuela y que por ese lado es que venga la solución. Hay una realidad. En Venezuela no existe separación de poderes. En Venezuela no tenemos un ente electoral autónomo e independiente como debería ser, sino que de los cinco rectores existentes cuatro son militantes activos del Partido Socialista Unificado. El Tribunal Supremo de Justicia ya se ha pronunciado de modo adelantado y violando nuestra legalidad y nuestra constitucionalidad en favor de Nicolás Maduro. Pero más allá de eso, la presión ciudadana de querer conocer la verdad, incluso una presión proveniente de los mismos militantes de las bases del oficialismo más, y hay que decirlo, una presión ejercida por los hermanos países latinoamericanos ha producido el resultado que nosotros recientemente conocimos que es la aceptación de la auditoría. De aquí en adelante, nosotros, con nuestros testigos designados ante el ente electoral y el importantísimo acompañamiento de la comunidad latinoamericana, esperamos lograr resultados positivos a esta auditoría. ¿Cómo tomaron ustedes la posición de UNASUR? La posición de UNASUR fue bastante, digamos, ambigua. Nosotros tenemos conocimiento, de hecho, se habían hecho ya los trámites para que se diera un derecho de palabra a Enrique Capriles, nuestro candidato presidencial, y le digo, en mi opinión, el virtual presidente de Venezuela, pero lamentablemente ese mismo día el CNE había anunciado que se iban a realizar los anuncios correspondientes a la auditoría y por eso Enrique no pudo viajar. Sin embargo, tenemos conocimiento de que hubo importantes presiones por parte de los presidentes que hacen vida dentro de la UNASUR para que fuera aceptado el contexto que nosotros estábamos pidiendo. Nosotros esperamos que haya sido engañada la UNASUR. Nosotros esperamos que efectivamente la auditoría que se tiene que comenzar a partir del día de mañana se realice con base en los criterios de objetividad, de transparencia y de conteo total de los instrumentos que nosotros hemos requerido. De lo contrario, yo creo que lo procedente es que una suremita de nuevo hubo un pronunciamiento con relación a los hechos ocurridos en Venezuela porque estarían quedando muy mal nuestros presidentes hermanos si a todo evento resulten engañados por el gobierno venezolano. Con base en el engaño y en la mentira no se realizan las relaciones internacionales ni se consolidan. Y hay que recordar que Nicolás no es Chávez. Si bien nuestros hermanos latinoamericanos podían de alguna manera sentir alguna garantía y alguna seguridad con la negociación con Chávez pues con Nicolás no pueden sentir lo mismo. Continúan las hostilizaciones en la persecución contra aquellos que votaron por Enrique Capriles aquellos que forman parte por ejemplo de este comando nacional Simón Bolívar ¿cómo están viviendo ustedes en este momento esta situación? Después de todo lo que hemos visto durante estos días que ha sido realmente terrible. Bueno la persecución ha sido una cosa realmente terrible la represión en las calles no solamente contra dirigentes del comando Simón Bolívar en todas las regiones sino contra ciudadanos comunes que salieron a las calles a manifestar pacíficamente como una cacerola y acá llamamos cacerolear a tomar una cacerola una olla de cocina con un instrumento como una cuchara con la que se pueda hacer ruido. En Venezuela eso hoy día es delito porque el ruido de las cacerolas perturba a Nicolás. Ahora mismo mientras yo estoy conversando con ustedes en el sitio donde yo me encuentro retumban las cacerolas porque Nicolás se encuentra en una declaración de televisión donde se supone que va a anunciar el nuevo tren ministerial y toda Venezuela hace ruido para protestar contra los anuncios de Nicolás. En ese marco se ha juramentado Nicolás Maduro con una serie de dudas sobre su legitimidad que pesa sobre él y que indiscutiblemente hemos visto como muchos países de América Latina puedo poner el ejemplo del presidente Correa del Ecuador que le ha dicho a Nicolás confío en que ganaste pero cuenta los votos para tener certeza hemos visto presidentes como el presidente Santos que apenas estuvo una hora en Venezuela y esos ejemplos se repiten a lo largo de toda América Latina. Bueno pero por lo que nos cuenta queda claro que la estabilidad la paz todavía está lejos de lograrse el país sigue dividido y tiene digamos todavía un rato Sí, pero fíjate el país el pasado 14 de abril obtuvo un resultado electoral un resultado electoral bastante parejo donde indiscutiblemente la victoria política sin duda alguna la obtuvo Enrique Capriles hoy los más recientes estudios de opinión todos elaborados por las mismas encuestadoras que hasta hace nada midieron al oficialismo dicen que si hoy se repitieran las elecciones Enrique Capriles ganarían las mismas con un 60% hoy todos los estudios de opinión dicen que el 80% de los venezolanos quiere que se haga un conteo de votos porque hoy el 80% de los venezolanos duda de la legitimidad de Nicolás Maduro un país no se construye con base en dudas sobre la legitimidad de su mandatario sino al contrario se construye con todos creyendo en él y apostando pues por supuesto a su suerte porque finalmente la buena suerte de un mandatario es la misma suerte que corre su pueblo Así es Bien señora Solorzano muchas gracias por habernos atendido esta noche aquí en Panorama desde aquí nuestra solidaridad y sobre todo el mensaje de que muchos peruanos la acompañan así como a toda Venezuela en esta búsqueda de recuperar la democracia en su país muy buenas noches Buenas noches e infinitas gracias a ustedes el hermano pueblo del Perú por todo el apoyo por todo el respaldo y solidaridad muchas gracias muchas gracias y nosotros hacemos una breve pausa para continuar con el programa más adelante una denuncia respecto a lo que viene ocurriendo en el programa estrella del gobierno que está pasando en Cali Huarma ya regresamos el jueves cerca de 20 niños de la ciudad de Huánuco fueron llevados de emergencia al hospital entraba a mi casa cuando estaba dormiendo estaba en mi barriga el camote estaba con gusanos ¿y tocó con gusanos? sí con gusanitos estaba en huequito y ahí estaba gusana salimos a buscar a los 7 personajes más frescos de esta semana ¿su carro? ¿por qué lo deja en plena pista? ¿tienes envidia? súdatela para que venga su carro igual a mí al mí gracias señora hermano ¿estás haciendo tránsito acá? ¿pero de qué dejaste ese carro? empiezas a poner muntas tú piensa lo que haces todo el huevo momentos de pura adrenalina todo el rato pensaba ¿para qué nos vamos a Estados Unidos por una montaña rusa si tenemos dunas en verde? retos extremos y hasta un paseo por las nubes me no a en el todo el todo el Gracias.